Música Hoy miércoles 8 de mayo se ha presentado en la diócesis de Santander la campaña para marcar la X en favor de la iglesia en la casilla de la declaración de la renta de este año. Piden que tanto creyentes como todas las personas de buena voluntad decidan libremente aportar un porcentaje mínimo de sus impuestos, un 0,7%, a la iglesia católica marcando la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, ya que esto no supone ni pagar más impuestos ni una disminución en la devolución si la declaración resulta negativa. Y para la realización de su labor necesitan la colaboración de toda la sociedad. Como son la enseñanza, entre otras, la atención integral a los niños, a los ancianos, a los discapacitados, la acogida a los inmigrantes, la ayuda personal a quienes la crisis económica hoy está poniendo en dificultades y como no, también a los misioneros que ejercen su labor en los lugares más pobres de la tierra. Desde 2007 que ha empezado esto, el incremento de las personas que ponen la X ha sido de en torno a un millón de personas. Pero todavía queda mucha gente que ponerla. Y ese es el objetivo nuestro, intentar que la gente que todavía no lo pone, lo haga. Han aclarado que solo reciben lo resultante de las asignaciones voluntarias de los contribuyentes y nada de los presupuestos generales del Estado. Y que sin embargo han aportado un 5,25% de su presupuesto general al Estado, algo más de 858.000 euros. El otro 75% proviene de aportaciones directas, colectas, cuotas periódicas o donaciones. Sé que la gente colabora con la iglesia muy generosamente. Y la prueba está que la iglesia funciona a los niveles que funciona con un tanto por ciento elevadísimo de la colaboración lógicamente de los fieles. Y por tanto agradecer a todos los fieles la colaboración que tiene siempre con la iglesia. Para finalizar han querido resaltar que para los que realicen la declaración de la renta por internet, en el caso de querer poner iglesia y fines sociales deben marcar la casilla de ambas. ¡Gracias! ¡Gracias!